Fuera parte de esto, voy a la continuidad Yo lo pondría así, pero más fácil Yo creo que no lo digo casi, no lo digo Creo, Sunsports Le pondría un like, pero aquí no Yo hago esto, que me resulta Mucho más fácil que hacer otra cosa Yo me cojo Y hago una tablita para cada función ¿Vale? Y me cojo un par de números, por ejemplo Esta me cojo el menos 2 Menos 3 Si la quiero dibujar, como sé que esta tiene Grado 2 Hasta mañana Le pongo un numerito más Para que me salga la parábola Es que si cojo dos puntos nomás Los puedo unir con una recta Así que cojo 3 Es un poco largo, pero bueno Menos 2, menos 1, menos 3 Esta cojo 9 9, menos 9, menos 9, más 3, menos 6 Menos 3, menos 4 16, menos 16, más 3, menos 13 Menos 4, menos 5, menos 25, más 3, menos 22 Y yo paso a veces continuo Lo único que tengo que hacer es coger este mismo número En la otra también Para dibujarla bien Me voy a coger el menos 2 El 0, el 2 y el 4 ¿Vale? Pero aquí tengo un problemilla Porque esta tiene la asíntota vertical en el 3 Entonces para dibujarla bien Me hace falta algún punto más por aquí El 3 no Pero 3,5 y el 4 sí Vamos a ver Menos 2 1 entre Menos 5, menos 0,2 1 entre menos 3, menos 0,33 1 entre menos 1, menos 1 1 entre menos 0,5, menos 2 El 3 no vale El 3,5 vale 2 Y el 4 vale 1 ¿Cómo lo hago tan rápido? Hay que practicar Y tarda menos con la calculadora ¿Ya lo sigo con la calculadora? No Hay cosas que se hacen más rápido sin la calculadora 4 El 4 también lo pongo aquí Entonces esta es continua en el menos 2 No No es continua No lo da lo mismo por los dos lados ¿Cómo? ¿Qué? Ahora vemos de qué tipo es Y esto es una recta Con que coger 4 Y tampoco es continua Estas son discontinuidades evitables ¿Por qué? Porque se pueden zartar Voy a zartarlo Menos 2, menos 6 ¿Vale? Menos 3, menos 13 Menos 4, menos 22 Y por el otro lado Menos 2, menos 0,2 Aquí tiene un hueco Un agujerito ¿Vale? Porque aquí tiene un menor Y ahora el igual está aquí 0, menos 0,33 2, menos 1 2,5 menos 2 Y aquí es donde hace Bueno, es un placer Que tengas mucha suerte Y aquí se acaba aquí Pero tiene un hueco aquí Miguel Ángel Lo veo todas las maneras En el gimnasio Paco Medina Paco Medina Discontinuidad Discontinuidad Lo saco de esto Lo saco de esto Es que eso tiene